quien no la ha probado esta pastilla el bendito acetaminofén que le duele la cabeza acetaminofén que le duele la barriga acetaminofén que le duele el alma acetaminofén que tiene roto el corazón acetaminofén el remedio para todo según los médicos bueno hasta para esto acetaminofén calle 49 con caracas veamos cómo nos va no sé con qué nos vayamos a encontrar qué viene a pedir usted lancetas para colocarme insulina pero no me toca ir hasta las 100 aquí no me entrega todo aquí me entrega lo básico qué tipo de medicamentos son los que están definitivamente escasos hay muchos entonces acá hay unos medicamentos que tienen que ver con medicamentos de uso común de los que usted y yo conocemos que no somos médicos como la moxacilina o como el acetaminofén reclamo acetaminofén reclamo inhaladores que son esa lista de medicamentos ya todos se los van a suministrar pues príncipe estoy en espera a ver que me van a dar pero como le fue con el medicamento cuál es el problema hoy de los medicamentos el gran problema de mercados que no tenemos para despacharle a los usuarios sus medicamentos para tratamiento hospitalario como para tratamiento ambulatorio diríamos que el stock hospitalario no aguantaría para máximo dos tres meses una lista de medicamentos que me dicen están escasos acetaminofén lo hay o no tramadol agua estéril agotada dipirona inmunoglobulina humana agotada carbonato de calcio más vitamina D no manejamos lidocaína no hay de momento loruro de potasio agotado dihidrocodeína no la manejamos risperidona no hay ni fedipino amoxicilina loperomida y risperidona agotado ¿dónde está usted? ¿cómo le ha ido a usted con las EPS y el sistema de salud? muy mal servicio de la EPS realmente el servicio aquí en Tolú es terrible son filas y filas no hay atención prioritaria no hay medicamentos no hay nada la situación que se está viviendo con los medicamentos en el país es tan crítica como la están pintando situación muy difícil y es una situación que está afectando a muchísimos usuarios de diferentes tipos de tratamientos mire hoy me está reportando del observatorio de cáncer que el tema como hemos venido advirtiendo no solamente es de medicamentos sino también de dispositivos y cosas tan sencillas como catéteres agujas cánulas y un tipo de jeringas particulares que se tienen que usar para procedimientos oncológicos en una encuesta que se le hizo a más de 150 hospitales y clínicas y hay existencias sólo para 6 a 18 días están haciendo falta y se tienen que reprogramar citas de oncología y citas de quimioterapia la excusa que los laboratorios no están expidiendo los medicamentos yo soy paciente diabética insulino dependiente y he tenido inconveniente con la entrega de los medicamentos hay un medicamento que se llama fenofibrato que dicen que el laboratorio no lo está autorizando que ya no está vamos a preguntar en esta droguería si lo hay fenofibrato esto es en todo el país esta es una situación que se ha generalizado y del reporte que yo tengo de 10 de las eps que están agremiadas en la semi es que todas están teniendo problemas con abastecimiento las eps no cumplen con el tema de medicamentos los que somos de bajos recursos no tenemos la oportunidad de hacer un copago o una medicina prepagada entonces nos vemos realmente excluidos de la salud si una persona en este momento va a una droguería encuentra por ejemplo acetaminofén o hablamos de escasez de acetaminofén en los sitios donde se entregan los medicamentos por parte de las eps el grueso de los problemas de abastecimiento o de escasez se están prestando en el ámbito institucional entonces es probable que usted vaya y diga este es mi medicamento por favor denme el medicamento dentro de uno de los dispensarios de las eps y le digan no qué pena pero el medicamento está desabastecido o no lo tenemos y cuando usted va a la droguería lo encuentra y esto genera digamos un choque las causas bueno son muchas escasez de materia prima problemas de importación y nacionalización de productos aumento de precios por tasas de cambio y costos de transporte y aumento de la demanda entre muchísimos otros a usted siempre los medicamentos señor a veces los danos la mayoría toca autorizar los dos veces a veces toca esperar hasta 20 días para que le den los medicamentos se ha tocado comprarlo de su bolsillo alguna vez sí sí claro digamos como se me inflama el ojo entonces no toca esperar tanto tiempo y cuánto valen a veces 80 mil 90 mil pesos hablamos con la cps con los hospitales y las clínicas con algunas droguerías con pacientes y la verdad es que si bien es cierto la situación puede ser grave tampoco es tan crítica hay a quienes sí le dan los medicamentos a muchos otros no les toca inclusive meterse la mano al bolsillo para comprarlos siempre se lo dan o le ha tenido que comprar en droguería particular y continúa de forma interminable la tramitología que por una fotocopia y aquí no que hay que ir a otro lado además muchas veces con pacientes que tienen problemas de salud y dificultades para movilizarse que tengo quejas por el punto de atención que tiene en este momento que es el chapinero pero al final lo que queda claro es que antes de que empeore el paciente y la situación por lo menos ya está el campanazo de alerta y